SIDA 4 2013 Esquizofrenia Records Ideas subversivas Regresa la pandilla intrépida, compra tu lápida Descabando tu tuba, pues llegó tu muerte rápida Serás el ánima que lidará en el limbo Tu vida se mantuvo a la sombra de un espejismo Yo soy el mismo que atracaba con un fierro Que gusta de andar por el mundo de pata de perro Gracias al gueto, a mi talento y a mi clica Al apoyo de mis homies y al cariño de mi chica Pude conocer lugares inimaginables Pisar escenarios en Francia fue algo formidable Somos alcohólicos, drogos y toxicómanos Desmintiendo las fábulas de tu crew de mitómanos Y tómanos en serio perra, que esto es la neta Ideas subversivas, el crew que se le respeta Quieren la renta, chayos, tenemos con queso Como lo dijo el hacker, no pueden con el obeso Dirijo otro evento sin dinero, men Eso lo de menos cuando piensas como si fueras Bill Gates Los arrojé contra las cuerdas y apliqué un suplex Te humillé con un track power de Crazy Legs Eso perné invadiendo la puta zona Supongo que es difícil vivir bajo mi sombra Limpiaré con tu lengua la sangre sobre la lona Sea fuerte, puse y acepte su derrota y no joda Es ideas subversivas controlando todo el mapa Es probable que la casa arden llamas por mis pardas Con mis homboys sin tajón, reventando unas barras Esta actitud de rap stop, no va con tu estilo garra Mara Falca, guarde el respeto y presta atención Que con el micro conecto fudge como si fueran con ron Su egoísmo se evaporó como el humo de un blanco Guarda distancia cuando esté en escena la corporación Armado de pinches rimas hasta tuétano patrino Les cae una granizada, patadas al intestino No sé qué es lo que pasa, si sea el puto destino Pero sin duda alguna carecen en disque estilo Dice o no, la neta quien tiene con queso Y a su puto plan de raper no le ponen nunca esfuerzo Por eso me cagan tanto que confieren de pretexto Y se pongan a tirar mierda sin rimar ni un solo verso ¿Ves lo que hablo me explica? Para que veas que no soy choco Les entona más la chica, luego le juegan al ojo Si el directo no más nada, no aprende ni a su bandera Si cree que su flow es gordo, no ha visto a mex sin playera Camarada, aquí se trata de llenar las barras De que si lo vas a hacer mejor a tus líneas tan maras Giraderas, meh, tómalo cual cosas claras No te ofendas, pero en serio mi clica no se compara ¿Quieren jugar conmigo? Díganme ahora hijos de la gran puta Muy bien, ¿quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? Acérquense ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por ver el video